Estás pálido. ¿Sigues buscando el dinero? Eso intento. Petro, no voy a consolarte y no... No te lo pedí. Eres orgulloso. Será mejor que tengas más cuidado con los amigos que eliges. Creo que eres ingenuo. Ese es tu problema. Yuba, no quiero analizar mis errores ahora. ¿Por qué? Es hora de que saques conclusiones. Ya lo hice. No debí hablar de mi retraso en la renta. Al parecer empujé a Genadi a cometer un delito. ¿Y qué tienes que ver tú en todo esto? Una persona roba y otra asume la culpa. Genadi es un criminal, un estafador. Parece que sabes mucho de él. Eres un tonto. Toma. ¿Qué es? Dinero. Son mis ahorros, pero tú lo necesitas. ¿Ahorros? Ahorraba para nuestro futuro hogar. Ya no lo necesito. Dáselo a la señora Katerina y a Shanna. No es necesario. ¿Harás esto difícil? ¿Cómo puedo hacerte entender? Yuba, te preocupas por mí. ¿Qué estás diciendo? Preocupada o no, toma el dinero y vete de aquí, Petro. Me preocupa que vayas a la policía. Eso es todo. No esperes ningún paquete de cuidados de mi parte. No iré a prisión otra vez. Puedo con esto. Solo explícame una cosa. Sé que has recorrido la ciudad en busca de dinero. Ahora quiero prestarte algo como tu amiga. ¿Me dices que no? ¿Es lógico? Petro, puedes darme un pagaré. Con intereses. ¿Segura? Uno por ciento. ¿Por día? Por mes. ¿No es demasiado? ¿El uno por ciento por mes? Casi lo olvido. También vende esto. Y dale el dinero a Shanna y a la señora Katerina. Petro, ¿a dónde vas? ¿Qué? Tres. Tres. Pfe服. Tres. Tus. Pfe.